Jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida sentado sin red hacia tu corazón colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así, necesitarte así, es tan loco, mi amor, te lo estoy Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Había entre los dos miradas que sello, una luz, una clara señal Sútil provocación, mediante tú y yo, con un aire de complicidad De pronto en un rincón me dijes la ocasión, esta vez no podrás escapar Qué gran desilusión, fue una equivocación, me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Salgo a la calle, pienso en ti, como ni vuelvo Pienso en ti, no me concentro en mis libros Estoy distraído, me pasa por vivir así Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz, hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece que es toda una locura Como un sueño sin sentido Mientras estás lejos, yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender, porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón, que no te olvida Ahora tengo una razón para existir Para existir, para vivir Porque tengo una ilusión para compartir Puedo decir, puedo decir Puedo decir, lo que siento es de verdad Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver Para encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura La mágica aventura De estar juntos para siempre Que seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón, que no te olvida Ahora tengo una razón para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Tú eres el amor Y eres el amor de mi vida Y eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón, que no te olvida Te lo dice mi corazón, que no te olvida Y ahora tengo una razón Para existir Y para vivir Y puedo ser feliz Por llorar Y ahora sé Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón, que no te olvida